bueno pues nos vamos a ir me he puesto una playlist de flamenquito ya que estoy aquí en andalucía en amazon music y vámonos vámonos de la isleta del moro vámonos ya he hecho todas las misiones he subido el vídeo diario el vídeo de directos el vídeo de vivos en jefes o sea a tope y con el disco ahora tope ya sabéis que ahora está todo organizado por fin chicos ahí abajo abajo en la descripción o en el primer mensaje donde quieras te vas a encontrar un link que puede más link tr y verás que ahí están todas mis redes sociales organizadas por fin por fin todo bien organizado así que no hay que no sé si es por aquí o no ahora no sé si me equivoco ahora os enseño pues todo bien organizado ahí tenéis el disco del twitter no sé qué todo 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 y nada ya sólo toca que conozcáis el disco nuevo los que no estéis por favor que hemos perdido un montón de gente de telegram he cerrado el telegram he cerrado el otro disco y ya está todo organizadito en vivo sin jefes oficial que es un disco ahora ahí está todo el mundo y además es es un orgullo un orgullo que flipas poder decir que está allí dentro los mundo está dani está marta también está índigo mendíade viajando simple también está carlas navarro bueno muchas gracias por estar ahí y me hace muchísima ilusión yo también formó parte de tribu distinto y nada vamos a ver vamos a ver por dónde salgo de aquí que me acabo de meter en una calle que creo que no tiene salida ahí lo tenéis creo que no tiene salida eso de delante es el mar y a ver cómo hago para dar la vuelta aquí con la mar y ahora aquí es donde estuve ayer bueno fuimos en directo a probar la mojama a probar la mojama a probar unas olivitas un vinito de aquí que estaba muy bueno yo no sabía que aquí hacían vino me dijeron que era de la tierra pues en este parking tan bonito que vais a ver ahora hay una señal que lo pone bien claro que no se puede pernoctar vale que está prohibido y bueno me avisó rápidamente alguien de instagram un seguidor de instagram y me moví ahí a donde hemos dormido ahí arriba pero veis qué sitio más bonito era yo no sé si esta gente ha dormido aquí o acaban de venir yo supongo que acaban de venir porque me parece que me parece que les vendría a echar la poli pero bueno no se piensa que ya son las 11 de la mañana o casi las 12 no sé qué era ese qué bonito es qué bonito es madre que ya despertaba está un poquito fría pero ya veis qué temperatura más rica que día más precioso y nada nos vamos qué bonito con las palmeritas qué guapo es qué relajación qué sensación que daría se ve la sombra de la madre es un placer conducir por aquí ya os lo digo es un verdadero placer ahora tienes que estar todo el día a la hora de dormir con cuidado donde te metes porque te puede meter en un lío entonces no estás con esa libertad que yo estoy acostumbrado la verdad vamos a seguir para la izquierda dirección san jose y eso la verdad que voy a salirme ya del campo de gata porque yo pensaba que en invierno se podía uno saltar esas normas o que tenían una alguna concepción en las señales algún una cláusula como es normal como he visto en muchos sitios por temporada de tal mesa tal vez de tal día tal día no se puede pernoctar y ya está ya está pero a mí eso de que en descampados vacíos que no hay nadie que estamos cuatro gatos no no podamos quedarnos en invierno en todos lados que cualquier sitio esté prohibido bueno sí es un parque natural y todo eso pero se me está haciendo pesado disfruto lo estoy haciendo lo estoy disfrutando lo más que puedo porque disfruto pero es verdad que tengo ahí un come come siempre de hostia cuidado aquí os habré mirado bien que no haya señal aquí me podré quedar a ver si me van a multar a ver si me va a llegar una multa y eso me está me está agobiando un poco mirad qué belleza eso es el volcán que estaba viendo yo desde la isleta del moro ese es el volcán ya no me acuerdo del nombre pero bueno lo he dicho lo he dicho hace un ratito qué bonito es es precioso una cosa no quita la otra o sea el que tenga y si quieres pagar además puedes dormir súper tranquilo hay un montón de áreas de campings perdón alguna área privada pero camping sobre todo y cositas de esas que yo no tengo ganas ya y bueno pues eso que a veces yo personalmente estoy tan acostumbrado a dormir tranquilo sin preocuparme de eso que bueno se me hace un poquito raro el estar todo el rato pendiente de ese tema pero bueno que esto vale la pena y hay que venir sí o sí ya es espectacular espectacular hoy va a estar todo más tranquilo porque hoy ya es lunes hoy solo andan por aquí los jubilados y los que viven sin jefes bueno acaba de pasar algo curioso pero no sé no sé yo yo creo que era él me acabo de cruzar aquí en el cabo de gata con bambú con bambú de all these humans puede ser haber algún seguidor aquí de bambú de all these humans que me lo confirme yo estoy seguro que era la galla yo creo que era galla tiene un color así ocre yo creo que era galla la que me he cruzado y me lo he cruzado bueno ahora mismo aquí en la boca de los frailes yo creo que era él me ha parecido que era el que conducía es saludaba así pero no no me ha hecho caso demasiado famoso vamos a ver dónde nos hemos metido ahora a ver si me encuentro un sitio para para nada ya me espero salir un poco de aquí para 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 comer algo y así ya como salado no tengo nada llevo ya dos días con nada en la nevera estoy sobreviviendo tengo que hacer la compra hoy sin falta pues a ver si podemos descubrirlo a ver si podemos descubrirlo el día no sé ni qué día es el lunes de enero no sé si es el día 10 hoy no tengo ni idea y a ver si a ver si bambú era el que estaba por aquí no me he dado la vuelta no me he dado la vuelta para perseguirlo ni nada mira que eso me traería audiencia a poco que le vaya a saludar y me haga tal me traería un montón de audiencia porque es un gigante es un gigante en youtube pero bueno me ha hecho gracia me ha hecho gracia y no sé si era él o la verdad bueno pues hasta aquí hemos llegado con el directo hemos comido ya en directo también y ahora a ver si puedo volver a enlazar aquí con la 92 que voy para sierra nevada más o menos a la idea pero bueno no sé hasta dónde voy a llegar estoy cansadísimo ya hemos conocido mucho hoy y le voy a tirar le voy a tirar creo un poquito más y me aparco ya por estos pueblecitos aquí ya no debo preocuparme de aparcar mal o lo que sea sabes que ya no tengo que estar puedo aparcar en cualquier lado vamos esto ya no es un parque natural creo yo estamos hemos pasado todo el desierto es en directo que ocupaba el desierto de tabernes y desde arriba se veía el micro el micro hollywood ese como le llaman el mini hollywood que se ven los decorados ahí donde rodan películas historias del oeste que chulo muy chulo el desierto ahora que estamos en pleno desierto aún no hemos salido de estamos en el desierto pero hace un aire infernal y la verdad es que joder un poco de mal rollo espero que no vaya más pues a ver a ver a ver qué para dónde tiro al final porque he hecho un cambio hay un quiebro y ahora mismo no tengo muy claro si meterme a sierra nevada si subir arriba si no subir sin pasar por la las alpujarras eso también es parque natural me parece pero yo ahí ya he estado en toda esa zona yo granada y la alpujarra y eso ya ha estado en sierra nevada estado pero no he esquiado estaba en verano y no sé ahora decidiré a ver qué para dónde le acabo tirando lo que quiero también es descansar un poquito porque hoy ha sido un día no he parado desde las 8 de la mañana debe ser las 2 no he parado pero no he parado para trabajar conducir y aún no he hecho la compra estoy comiendo lo que me encuentro por los armarios todavía haciendo limpio vámonos ahora hemos salido de lo que es el desierto esto también es cierto pero ha cambiado el color presión muchísimo aire pero bueno vamos despacito y con cuidado y buena letra creo que voy a parar en el pueblecito de habla habla sin hacha creo que voy a parar ahí a descansar igual me quedo a dormir ahí mañana continuamos otro es que yo me agoto mucho conduciendo con tanto aire me agota muchísimo ya veis la postura de televisión las manos bien cogidas para corregir porque tienes que ir todo el rato corrigiendo y con cuidado y con mucho cuidado porque te pega bofetones y cosas así y esto agota agota la mente agota físicamente por eso me paro ya si no tiraría hasta un sitio que tengo controlado más adelante pero bueno ya iremos mañana si no mira lo que hay indicado aquí eh la sobrinera, restaurante y área de autocaravanas gratuita, indicada y todo qué lujo ¿no? en cuanto te metes un poquito para el interior eh cómo cambian las cosas amigos eh en cuanto abandonas las playas turísticas empiezan a venir estas cositas aquí hay dos supuestamente una así pegadita a la carretera y una metiéndote más hacia el interior porque esto es un acceso a Sierra Nevada ya esto sería un acceso al parque natural de Sierra Nevada ya por lo que he visto y bueno aquí hay mitad de este desierto hay un par aquí de áreas de autocaravanas o sea que gracias a los ayuntamientos no sé si las dos pertenecen a habla o es que está una cerrada pero bueno una parece ser que está muy bonita la otra más fea de momento vamos a ir a la fea porque lo que quiero es descansar un poquito yo ahora vamos a verla ojo eh eso debe ser Sierra Nevada sí tía pobre señora menos mal que no la he grabado macho aquí como lo veis había no sé si la ves bueno no sé es igual había un stop que se ha dividido en tres carriles con un stop en medio para el que viene en contra girar a su izquierda pues la señora ni corta ni perezosa se ha plantado aquí en el carril contrario o sea en su tercer carril y se ha puesto delante mío y me he tenido que parar esperar a que esa parte del carril ha pedido perdón la señora y ya está pero porque vamos así despacito pero imagínate que viene uno todo chuscado si la hubiera llevado por delante si hubiera venido a la tip no sé no sé me quedaba alucinado se habrá despistado bueno la verdad que ya estoy feliz de nuevo más relajado solo de saber que ya en el interior me van a mimar más que hay más áreas hay más no hay señales que prohíban seguramente a no ser que me meta en parque natural y bueno a disfrutar un poquito más tranquilo y luego volveré otra vez para la costa hacia Málaga y tenemos que ir a ver a Rodri y Fulón de Ray también y más misiones varias así que bueno ahora vamos a disfrutar supongo que me voy a tener que abrigar supongo que va a cambiar un poquito el rollo la temperatura digo yo digo yo bueno esto debe ser el pueblo esto debe ser el pueblito de Habla os lo voy a enseñar a ver ahí está bueno la gasolinera que tenemos aquí debe estar aquí mismo el área el área fea está aquí mismo y luego hay otra bonita esta es un área como en la zona de servicios y ya está muy 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 fea por cierto exageradamente fea ¿no os parece? yo creo que hay que ir a la otra definitivamente es una de las áreas más feas que he visto nunca es aquí donde estoy con una reja oxidada una deishallería ¿cómo se dice? una cacharrería de trastos de basura ahí al lado la cepsa al lado en mitad de la carretera no es el sitio más bonito para quedarse vamos a buscar otra zonita y si no aparcaré donde me dé la gana a mí bueno ahí está como veis así que me doy la vuelta me doy la vuelta no voy a ver el otro área que está más en el interior porque está muy en el interior y yo quiero tirar más para arriba pero debo decir que a ver el área es fea está en una zona fea y está fea pero los servicios genial ¿vale? una cosa no quita la otra hay que estar agradecido de verdad porque a veces esto que acabo de hacer yo ahora a veces es un problema cuando por ejemplo yo ahora he estado días que oye es que no tenía que es que no tenía donde vaciar aguas coger aguas y demás ¿qué tienes? ¿buscarte la vida? sí te la puedo buscar pero bueno se agradece mucho que nos lo pongan de hecho la presión que tenía esa esos servicios iban de lujo he vaciado grises y he vaciado negras no he cogido agua porque llevo bastante agua pero sí que he vaciado negras y tal y muy bien pues oye ahora nos vamos más limpitos y me voy más para arriba me voy a pegar otros 20 kilómetros para arriba que he visto que hay una hay un área de esas que tiene una nota de la hostia una nota excepcional ¿vale? o sea todo el mundo le ha dado ahí al 5 estrellas se ve que hay un restaurante de menú que se come muy bien ahí vamos a verla porque me encaja perfectamente he visto que hay una zona para ir con el punky me encaja perfectamente y a ver si ahí es pronto todavía puedo llegar bien de día y aprovechar coño aprovechar y quedarme o no quedarme pero bueno creo que ahí voy a estar mejor que aquí donde estoy ahora y así de paso avanzo otro trocito porque porque coño esto se hace largo para la Mari es todo el rato cuesta arriba casi todo el rato y si no hay un aire que flipas y no permito que la Mari se lance y la llevo muy lenta para que pese más sabéis que cuanto más rápido vas pues más fácil es que el aire te pegue hostias ¡Gracias!